No fuimos para Morón para escuchar a la otra parte de Cairon Music, esto es, los hermanos Ferreira, estuvimos con Sergio Ferreira y después a Murado ahí en el fondo, como siempre, Guillermito que está trabajando con la computadora, trabajando con los pedidos. Bueno, nos muestran cómo está el local realmente fenomenal de Morón y acerca de algunos instrumentos que están llegando nuevos. Los MIDI son realmente extraordinarios, los teclados MIDI. Bueno, vamos a escucharlo a Sergio Ferreira, a la gente de Cairon Music, para esto que realmente para los músicos, para los aficionados, es tan importante por el asesoramiento que nos dan y también la ventaja de poder estar probando libremente cada instrumento que uno elija para comprar. Cairon Music, su bloque. Que linda casa de música es esta, ¿eh? Este Mario. Sí, sí, la verdad que es un gusto. Uno a veces por cercanía se va a cualquier sitio, pero bueno, eso pasa. Más allá de los chistes, la verdad que entre las dos casas tienen una cantidad de instrumentos fenomenales. Estábamos hablando con Pablo de que se viene una suerte como de combo también navideño. Claro. ¿Cómo viene eso contando? Para estas fiestas la idea principal es apuntar a los niños músicos, o a los no tan niños que quieren iniciarse en la música, y armando algún combo en especial con alguna guitarra criolla, que venga con la funda, que venga con algún librito como para poder arrancar, dar los primeros pasos. Y después la parte eléctrica también, una guitarra eléctrica con todos sus accesorios, un amplificador, también un libro, para los que son amantes de la percusión, algo también en baterías de principiante, completas. Esos más o menos son los tres puntos que queremos abarcar, y después, bueno, como siempre, para los profesionales que quieren ir cambiando su guitarra, su amplificador, algún pedalcito nuevo, algunas otras opciones. Y bueno, siempre para esta fecha también nosotros hacemos hincapié mucho en la parte de sonido e iluminación. Sí, inclusive a Janet Tuzangó, que es otro tipo de tránsito de gente, está teniendo ya consultas, preguntas de interés. Entonces, digamos, forma parte del músico el tema de la iluminación, que antes no lo estaba, ¿no? Así que es importante. Una de las preguntas que a lo mejor se puede hacer algún papá, alguna mamá que esté mirando el programa, y que, bueno, se acerca la Navidad y quiere para el hijo, la hija, regalarle un instrumento, es... La gran diferencia que podría existir entre una guitarra criolla y una eléctrica, siempre hablando del tema de principiante, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Hay mucha diferencia de precio? De diferencia de precio, no. Lo que tiene la guitarra criolla es que, por sí sola, suena porque es un instrumento acústico. Entonces, uno con una guitarra criolla ya puede arrancar los primeros pasos. Con una guitarra eléctrica, uno necesita la guitarra eléctrica y algo donde conectarlo, que sería un amplificador, o si alguno tiene algún equipo de música, un contigo de algo generalmente ahí en la casa, con una entrada de micrófono, también se puede conectar. Como para hacerla amplificar el sonido propio de la guitarra. Lo recomendable siempre es un amplificador específico para guitarra, que uno va a apreciar más el sonido de una guitarra. Fenomenal. Y así como para cerrar esta nota, ¿con qué instrumento elegimos como para hablar un poquito de él? Babada de pregunta te tiro. Como para elegir hay un montón, pero vamos a mostrar unos controladores MIDI que estamos trayendo. Me gusta. ¿Sí? Que son, vamos a ver, uno, son dos modelos, ¿sí? Los controladores MIDI básicamente es un teclado, pero que no tiene sonidos por sí mismo. Claro, lo vas a través del MIDI. Exactamente. Para tener el controlador MIDI se puede conectar a cualquier computadora. Viene con un software específico como para que el músico se baje sus propios sonidos de la computadora al teclado. Entonces, no estamos atados a un piano común, que puede ser, por ejemplo, este de abajo, que ya tiene sus propios sonidos y no son modificables. El controlador MIDI trabaja siempre conectado a una PC. Estamos trabajando mucho últimamente, ya hace años, pero últimamente el controlador MIDI a los efectos a lo mejor de orquestación y toda esa historia, porque están viniendo realmente unos software muy interesantes. Exactamente. Uno puede armar sus propias bases y después dispararlas en vivo y ya tiene prácticamente el 50% de la banda armada. No solamente para tocar, sino que, esto vos me corregirás, pero uno como músico tiene la oportunidad de armar el tema que antes, bueno, lo podías escribir nada más. Exactamente. Ahora lo tenés armado y, por ejemplo, digo, bueno, me falta un batero, agarro, viste, y le digo, Sergio, ¿te copás tocando la bata? Mira, esto es lo que tengo. Y ya tenemos un borrador bastante fidedigno de lo que uno pretende con el tema, ¿no? Exactamente. Y después es mucho más fácil, bueno, plasmarlo con toda la banda. Claro. O, directamente, tener algo, una grabación casera de lo que uno quiere y mostrarla. Ahora, con el tema de todas estas cosas, no sé si nuevas, pero sino que van avanzando. Uno, antes estaba atado a ir a una sala de ensayo, grabarse su ensayo, va a ir a un estudio de grabación y grabar un estudio de grabación. Con estas cosas uno puede, en mi casa o en su casa, hacerse su propio estudio de grabación y ir modificando a gusto y pie. Y después, cuando ya tenés todo más o menos cocinado, sí, pagar un estudio para tener un sonido. Es como una preproducción de lo que uno... Que te ahorra bastante guita. Exactamente. Hablando un poco de estas, las marcas, ¿cómo vienen? ¿Bienen en el mercado? ¿Están bien aceptadas por los colegas? Exactamente. Esta es una marca nueva que nosotros estamos trabajando, que son la línea Master Cake. Es una línea económica. Después tenemos la línea de Behringer, que son los U-Control, la línea UMX, que es un poco más profesional. Y después ya saltamos a lo que es a pedido, que generalmente pide el músico profesional, que es algo M-Audio, de la marca M-Audio. Bueno, eso ya es un paso, digamos, ya al profesionalismo en el tema de lo que es un controlador MIDI. Pero el que se quiere sacar las ganas y tener algo, no tiene que gastar mucho dinero para tener algún estudio de grabación en la casa. Y viene todo completo, o sea, con el software, los cables, o sea, uno se los lleva, uno que necesita es conectar a la PC en su casa y ya está. Tiempo ya a grabar. Sí. El otro moicano, o sea, tu hermano, labura acá. Sí, sí, está siempre escondido ahí atrás, pero sí, sí, es una parte muy, una ventana. ¡Sí! ¡Está! Un saludo grande, Guille. Gracias a vos, Guille. Así es. Fenomenal. Bueno, este, tuvimos tres nuevos MIDI, la próxima venimos y seguimos mostrando otros tipos de instrumentos. Porque a veces se te escapa, hay tantos que se escapan, ¿sí? Exacto. Como siempre tan amables, ¿sí? A ustedes. En la Plaza 20 de Febrero, en la intersección de las calles Sufriategui y Las Heras, estaba estacionado un microómnibus que decía Mi Ituzangó Línea Comunal. Estamos viendo las imágenes y creo que esto es simplemente una muestra de lo que se aprobara en el Consejo Deliberante acerca de la línea comunal de colectivos que en breve, aparentemente para mediados del año que viene, va a disponer el municipio de Ituzangó. ¡Gracias!